Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie RUZ para Juniors, donde todos estamos aprendiendo RUZ a medida que avanza la serie. Pues en el día de ayer vimos cómo programar un juego de azar, por supuesto usando RUZ, allí aprendimos cositas interesantes, aprendimos algunos conceptos claves de RUZ, que hoy vamos a profundizar específicamente lo referente a las variables. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreVay.net, el enlace a la serie RUZ para Juniors. Pues en el día de ayer vamos a hacer un recordatorio, aprendimos que para definir una variable en RUZ se usa la palabra clave LEC, con eso definimos una variable, aquí estamos definiendo la variable X que toma el valor de 5, que por defecto las variables en RUZ son inmutables, quiere decir esto que no se le puede cambiar su valor en el transcurso de la ejecución del programa, o sea, si usted la define aquí y luego vamos a copiar esto que está aquí para ver tal y como está, a ver qué nos pasa. Acá yo tengo, bueno, está aquí con un código de las constantes de RUZ que ahorita vamos a ver, pero en fin, acá pues vamos a reemplazar esto y ya aquí este editor, me lo está, editor Visual S-Codium, un editor al que, VS-Codium mejor dicho, un editor al que le hicimos un video aquí en el canal, está basado en VS-Code, bueno, aquí realmente ya me lo está señalando, me lo está marcando, pues este es un plugin que existe para VS-Code, VS-Code, VS-Codium que está creado por los mismos desarrolladores de RUZ, por la comunidad de RUZ y entonces está muy bueno este plugin. Bien, aquí me está señalando, me dice, estás declarando una variable y luego una variable que es inmutable y luego le estás asignando un valor, eso no es posible en RUZ y aquí lo tenemos, un error, no se puede, dice, no se puede asignar dos veces el valor a una variable inmutable. Aprendimos además que si quiere decir que la variable puede hacer esto, entonces hay que definirla como mutable y entonces le damos salvar y ya aquí si no tiene ningún problema. Bien, perfecto. Ahora, pues no hay nada nuevo aquí con respecto a este tema, ya lo vimos en el día de ayer, aquí vimos cómo interpolar valores en una cadena y lo próximo que vamos a ver, bueno, acá ya le cambiamos esto, por fin, o sea, ya le cambiamos esto, vimos el resultado y ya vamos a entrar en las constantes. RUZ también tiene constante y es algo que vamos a aprender en el día de hoy. Ahora, las constantes por defecto son inmutables, no se le puede cambiar el valor en la ejecución del programa, durante la ejecución del programa. Y vamos a jugar un poquito con las constantes. RUZ para definir una constante y por lo que entiendo y lo vamos a comprobar ahora, RUZ no hace inferencia de tipos, o sea, para definir una constante se usa la palabra reservada, CONS, luego el nombre de la constante que es siempre en mayúscula, UNDER SCORE, siempre va a ser en mayúscula, UNDER SCORE es un estándar, un COO estándar, UNDER SCORE, el otro, otra palabra, es decir, son separadas, son varias palabras separadas por UNDER SCORE. Luego tiene que ponerle el dos punto y tiene que anotarla, esto me parece que en RUZ se le llama anotación, ya lo veremos más adelante a medida que avancemos en la serie, pero siempre hay que anotar las constantes, o sea, definirle el tipo de, el tipo de dato que va a almacenar esa constante, en este caso es un entero sin signos. Ahora, vamos a copiar esta constante, vamos a pegarla y podemos definir las constantes en el alcance global, sin ningún problema, ok, no sé por qué me dijo que el SAFE estaba ready, acá una notificación. Bueno, bien, estamos aquí, y ahora yo, vamos a quitar, vamos a imaginar que, me pasa, sí, claro, esto es algo que, que pasó aquí, ya, listo, voy a salvar y no sé, y aquí me está diciendo, ¿qué me está diciendo? Bueno, me está diciendo que es un código que no se usa, no estoy usando esa constante en ningún lugar, pues, por eso me está diciendo, no la estás usando, pero podemos interpolar también una constante en una cadena, y ahora podemos poner, por ejemplo, así, ok, eso es lo otro que acabamos de aprender, ver que las constantes se pueden interpolar, bien, podemos interpolar esa constante, ahora, si mandamos a ejecutar, aquí lo tenemos, 10.800, bien, ahora, ¿qué pasa si yo no le defino aquí, el tipo de dato que va a almacenar esa constante? Ya me lo está diciendo, ya me lo está diciendo, tiene que probar, anotarla como tal, en rus, le llaman anotarla, tenemos que definirle el tipo de datos, si mandamos a ejecutar, ya me está diciendo que no, que no lo puede compilar, bien, entonces, esto es importante, siempre tenemos que definir el tipo de dato, que va a almacenar esa constante, ya vimos que las constantes, pues, son inmutables por defecto, no se le puede cambiar el nombre, a diferencia de las variables, a diferencia de las variables, no se le puede poner el MUT alante, si usted le pone el MUT, le va a dar un error, le va a decir, no, no, ahí no puede poner MUT, porque es una constante, ahora, ya vimos que se puede interpolar, pero no podemos hacer esto tampoco, por ejemplo, que, que, que hacemos esto, igual, 35, esto nos va a dar un error, ya esto no es posible hacerlo, en rus, no se puede asignar este valor, por lo tanto, no podemos hacer esto, incluso, si definiéramos el U32, estamos aquí, experimentando, con rus, bien, no, pero está indicando, que no es posible, bien, estamos, experimentando, pero si podemos hacer, por ejemplo, vamos a definir una constante, que sea color, cons, color, cons, color, de tipo string, puede ser, no, vamos a ver, si, así es, el color, y le decimos, que el color, es azul, decir algo, bien, pues no, no podemos definir, que es azul, no podemos asignar, el string, en tiempo de, pero, si podemos hacer esto, bien, ahora, no podemos hacer esto, pero, interesante, es un string, literal, y por lo tanto, bueno, aquí me está diciendo, que tampoco, una referencia, se encontró realmente, la referencia, podemos hacer esto, podemos hacer esto, será, estamos experimentando, con rus, verdad, estamos, experimentando, con rus, a ver cuál, porque, aquí estamos aprendiendo, todo, y, pues, core string, de qué tipo, pues, string, no se puede, entonces, habría que hacer algo, string, vamos a ver, si es posible, no el stringify, sino, string, from, vamos aprendiendo, aquí, perfecto, y ahora sí, verdad, aquí tenemos, el color, color, ahora, qué podemos hacer, con esta constante, ya vimos, ya vimos, que no, ahora, si, vamos a decir, acá, esto lo eliminamos, aquí, vamos, constant function, interesante, no podemos, hacer una llamada, vamos a ver, qué pasa, y esto es importante, entenderlo, estamos experimentando, aquí, con rus, estamos haciendo, cosas, experimentando, dice que, el valor de una constante, solo puede ser, de tipo, de llamadas, no se puede llamar, a funciones, que no son, constantes, y, esto me lo da, rus, ahora, lo interesante, es que, bueno, sí, porque al principio, me estaba señalando, otro, no podemos hacer esto, entonces, cómo podemos crear, una cadena en rus, cómo podemos decirle, que es de tipo cadena, es interesante, esta pregunta, porque yo quiero, definir, una constante, que no sea esto, si no sea, una cadena como tal, y entonces, vamos, a buscarlo, aquí no nos queda otro remedio, estamos aprendiendo, verdad, que, buscar, rus, string, constant, y aquí, vemos, aquí, vamos a ver, constante, rus, by example, ya, perfecto, entonces, qué interesante, ¿no? porque, aquí, podemos hacerlo así, yo creo, una referencia, a la, y entonces, a la instancia, pues sí, ahora sí, bien, perfecto, muy rápidamente, buscamos, cómo definir una constante, que sea de tipo cadena, que sea de tipo cadena, y debe ser una referencia, porque cuando lo definimos así, tiene que ser por referencia, ya vimos, aprendimos ayer en rus, cómo definir, referencias, y ahora, si mandamos a ejecutar esto, vamos a ver, qué pasa, ok, perfecto, color, the value of color, ahora sí, mandamos a ejecutar de nuevo, ok, perfecto, ahora, por qué declaro, este, y aquí viene la parte interesante, bien, la parte interesante, vamos a declarar, yo puedo, redeclarar, esa constante, y la puedo redeclarar, por ejemplo, aquí, y aquí me dice, que esta, entonces, nunca se ha usado, y vamos, a poner, esto, acá, al principio, bien, entonces, le mandamos, ejecutar, y aquí dice, bueno, ya me está diciendo, esta constante, nunca se ha usado, por qué, y miren aquí, el color, vamos, el green, vamos a poner, puede ser verde, en español también, qué interesante, que, en los dos print, en los dos print, me imprime, que el color, es green, verde, en lugar de azul, vamos a ponerle verde, verde, en lugar de azul, y es que, Ruz, detecta, que esta constante, ha sido redeclarada, aquí, bien, ha sido redeclarada, aquí, y, el alcance, de esa constante, se circuncribe, a la función, o sea, esta, se circunscribe, a esta función, que está aquí, que, quiero declarar, una nueva función, y, ya estamos entrando, en otras cositas, de Ruz, no quiero entrar, en detalles, sobre esto, pero, si, por ejemplo, quiero entrar, y decir, print, color, y, que voy a hacer, con esta función, esta función, simplemente, va a imprimir, aquí, el valor, de color, ¿verdad? el valor, de color, y, que, me está diciendo, que nunca es usado, y, que, desde donde, yo llamo, a color, bueno, vamos a llamarlos, aquí, print color, a ver qué pasa, vamos aprendiendo, aprendiendo, ya, no te sé, como, el, el mismo, editor, me dejó, de marcar, esta constante, y, vamos a ver, qué es lo que imprime, ¿verdad? vamos a ver, qué es lo que imprime, interesante, para esta función, la constante, incluso, para esta función, la constante, que él ve, es la global, mientras que, a los print, estos, que están aquí, la que él ve, es la de verde, por eso, imprime, primero azul, verde, y luego, verde, vamos, en lugar de llamar, aquí, vamos a llamarla, al final, la función, bien, vamos a ver, qué pasa, y qué, qué sucede, igual, pasa, lo mismo, esta función, está viendo, la constante, global, por lo tanto, para el compilador, de Ruz, esta constante, sobreescribe, Ruz, le llama, chado, le hace sombra, y ahorita, vamos a ver, en las variables, cómo se puede hacer, chado, también, en las variables, para Ruz, para el compilador, de Ruz, él dice, en este, scope, en este, en este alcance, existe, una constante, definida, que me reemplace, a la global, si, si existe, entonces, uso, ese valor, si no, bueno, uso, la global, que es lo que pasa, con la función, esta, que está aquí, ahora, podemos ver, además, que a Ruz, no le importa, donde usted, define la constante, aquí, imprimimos primero, y la definimos, al final, no es recomendable, por supuesto, por un asunto, de orden, un asunto, de lógica, un asunto, de leer, bien el código, pero a Ruz, no le importa eso, al compilador de Ruz, no le importa eso, dice, bueno, usted la definió, al final, es un problema, yo, entiendo, que está definida, dentro de ese alcance, y por lo tanto, por lo tanto, voy a imprimir, voy a tomar, ese valor, por lo tanto, ya aprendimos, otra cosita, interesante, Ruz, usa, lo que se llama, el scope, para tomar, los valores, de las constantes, y ahorita, vamos a ver, en cuanto, a las variables, bueno, pues, que podemos hacer, vamos a definir, dejarlo así, como está acá, pero, la definimos acá arriba, para tener, una lógica, bien, este segundo, vamos a, eliminar este, y, pues, lo definimos así, lo otro, que usted, no puede hacer, con las constantes, es hacer esto, por ejemplo, defino una variable, y yo puedo decir, por ejemplo, ya vimos, esto, arriba, podemos definir, una variable arriba, en el alcance global, LED, por ejemplo, esto es, a ver, segundo, por minutos, por horas, por horas, hours, y yo le voy a definir, por ejemplo, una, hours, tiene, un 60, por 60, 60, no podemos definirlo aquí, bien, no podemos definir, en el alcance global, no, incluso aquí, nos da una sugerencia, para variables globales, nos está diciendo, está interesante, este plugin, está súper interesante, este plugin, dice, nos ahorra tiempo, dice, para una variable global, use, estático, o use, cons, bien, para una variable global, use, estático, o use, cons, pero no use LED, entonces, vamos a suponer, que yo pongo, estático, aquí, a ver que, si nos permite, pero, a ver, aquí, rush analyzer, bueno, aquí, pues, provide, hay que, parece que decirle, que es de tipo, U32, ya, perfecto, hay que anotarla, también, a las variables estáticas, ahora, supuestamente, yo no puedo hacer esto, bien, no puedo hacer esto, y esto es una diferencia, con respecto, a las variables, porque usted puede definir, una variable acá, y por supuesto, puede decir, LED H, igual, a, powers, ok, me puso ahí algo, ok, y es, totalmente posible, lo puede hacer, sin ningún problema, y esto es una diferencia, entre las constantes, y las variables, usted no puede asignar, algo aquí, que va a tomar valor, en tiempo de ejecución, que va a tomar valor, en tiempo de ejecución, no lo puede hacer, porque si no, rush se lo señala, incluso, vamos a, a redefinir, esta variable acá, y vamos a pasar, todo esto para acá, para la función main, para la función main, lo pasamos aquí, y, en lugar de static, vamos a ponerle LED, no puede hacerlo, y lo manda a ejecutar, ya está, error, no puede coger, en la constante, decir, yo voy a usar una variable, acá, es variable, el rush dice, no, esto es una variable, esto no es una constante, por lo tanto, como, es una, como es una variable, no lo puedes usar aquí, porque la variable, esa es otra, de las diferencias, las variables, van a tomar valor, en tiempo de ejecución, en tiempos de ejecución, mientras que las constantes, toman el valor, en tiempo de compilación, esa es otra diferencia, entre constante, y variable, a pesar de que, una variable, puede ser inmutable, ahora, que pasa, si yo defino, una constante, aquí, ya definimos, para seguir, hours, para definir, seguir el estándar, vamos a ver, si es posible, por supuesto, que aquí, en este caso, si es posible, y mando a ejecutar, y se ejecuta, perfectamente, no hay, problema, bien, no hay problema, ya aprendimos, cositas interesantes, sobre, las constantes, en rus, vamos a ver, y aquí, pues, no sé, si quitar esta parte, en fin, vamos a, para que se entienda mejor, ya vimos lo de las constantes, ahora, para que se entienda mejor, vamos a quitar todo, la parte de las constantes, y vamos a ver, una nueva, característica, que no es de rus, esto lo hacen otros lenguajes, de programación, bien, vamos a, a ver lo que es, lo que se llama, shadow, de variable, o, sombras de variable, reemplazo de variable, el término, pudiera ser, bueno, pues, ya estamos aquí, vimos las constantes, ah, perfecto, vamos acá, y, shadow win, y, que es lo que es shadow, bueno, pues aquí, esto, este ejemplo, es muy sencillo, lo hace de una manera, muy, pero que muy, muy bueno, pues, acá vamos a ver, el shadow, let x, ya, rus, me está diciendo, el plugin este, me está diciendo esto, ah, esto si, 32, un entero, con signo, let x, let x, el primer x, toma el valor de 5, el valor, la segunda x, toma el valor, de 5 más 1, que es 6, pero, pero caramba, no, no acabamos de ver, que las variables, en rus, son, inmutables, por defecto, y aquí, yo no estoy viendo el mut, por ninguna parte, y como es posible, esto, ah, porque hay una diferencia, porque aquí está, el let, y aquí, es, exactamente, lo que estás haciendo, es un shadow, está como tapando, esta variable, con el nuevo valor, con el nuevo valor, de esa variable, el compilador de rus, en este caso, lo que hace es, tapa, no, específicamente, no hace sombra, no tapa, sino, sobre escribe, porque sobre escribe, porque están, en el mismo, contexto, en el mismo, scope, en el mismo, alcance, por lo tanto, sobre escribe, el valor, de la variable, y entonces, aquí viene, definimos, o viene, algo interesante, que ya pasó, lo vimos, con las constantes, también, no, y es que se define, un nuevo, alcance, un nuevo, un nuevo, scope, por lo tanto, aquí, redefinimos, la variable, con x, bien, redefinimos, esa variable, y le asignamos, x, el valor, que traía la x, por 2, en este caso, sería, 12, pero esto, es un scope, interno, este es el scope, principal, mientras que este, es un scope, interno, y cuando el compilador, de rus, ve esto, dice, ah, yo tengo, aquí, en este scope, interno, yo tengo, una variable, yo defino, una variable, pero, esta variable, existe, si, si existe, pero existe, en un, alcance, en un, en otro, alcance, en un alcance, global, a la función main, no es global, es en, está en el scope, de la función main, por lo tanto, plus, parece que internamente, lo que hace, es crear, otra variable interna, y la pone a apuntar, a otro valor, manteniendo, mientras que esta, reemplaza a esta, esta, no reemplaza, a esta, que está aquí, bien, no reemplaza ese valor, y lo vamos a ver, es decir, que vamos a ver, si ejecutamos esto, el primero, la variable, x, en el alcance interno, es 12, mientras que, en el alcance externo, es 6, porque, es 6, porque, era como lo explicaba, casi seguro, y esto lo hacen, otros lenguajes también, hace shadowing, sombra, aquí, en el alcance interno, la variable, que, importa, es esta, esa, es la variable, que importa, la que se define, aquí, en este, alcance, que está, aquí, por lo tanto, toma el valor, de x, que traía, que es 6, por 2, 12, mientras que, el del externo, cuando salió, de ahí, Ruth dice, ah, espérate, que este, este print ln, está en otro, alcance, está en el alcance, principal, y, dentro de ese alcance, principal, yo tengo una x, pero es esta x, que está aquí, que tiene el valor, de 6, por lo tanto, eso es importante, a la hora, de desarrollar, un programa, en rus, que difiere, mucho, de un lenguaje, de programación, como php, por ejemplo, que las variables, tienen, son visibles, al alcance, donde están definidas, al scope, al, digamos, si, puede ser, alcance, puede ser, al ambiente, puede ser, usar esos términos, bien, entonces, esto es importante, tenerlo, en rus, lo otro, que vamos a ver, lo otro, que vamos a ver, al principio, quizás, puede ser, un poquito, complicado, de entender, pero, luego, que uno, se familiariza, con estos conceptos, es fácil, internamente, rus, para rus, son dos variables, dos variables, con dos valores, bien, el va, rus, el compilador de rus, va a almacenar, en memoria, esos dos valores, y va a tener, variables, o punteros, apuntando, a esos dos valores, eso es lo que debe hacer, internamente, bien, entonces, para terminar, el tema este, de las variables, y el alcance, cuál es la diferencia, entre, entre, led, x, es decir, ya vimos, que podemos hacer, led x, varias veces, y lo que hace, es shadowing, lo que hace, es redefinir, a esa variable, ya vimos, el alcance, de las variables, también vimos, el alcance, de las constantes, pero, qué pasaría, qué pasaría, si en lugar, de led, yo lo dejo así, ya, inmediatamente, el editor, me lo está señalando, qué pasaría, pues, me dice, que no se puede cambiar, el valor, de una, de una variable, que es inmutable, y si lo ejecuta, le va a dar, error, aquí lo podemos ver, bien, entonces, para poder hacer esto, que debemos agregarle, la palabra reservada, y ahora sí, podemos perfectamente, ejecutar, nuestro programa, pues, esto es lo que quería mostrarle, por el día de hoy, nos vemos en un próximo video, para seguir hablando, sobre tecnologías libres, y para seguir aprendiendo, sobre este interesante, lenguaje de programación, RUZ.